Una noticia sacude de la zona rural de Santa Rosa, en el sur del departamento de Bolívar, donde el pasado sábado sobre las 5 de la tarde, el cuerpo sin vida de Ariel Enrique Orozco Mato, de 32 años y dedicado a oficios varios, ingresó al Hospital Manuel Elkin Patarroyo. El suceso como consecuencia de heridas producidas por impacto de arma de fuego, según el informe médico. El trágico hallazgo tuvo lugar en la vereda Playa Rica, donde el cuerpo de Orozco Mato fue descubierto por miembros de la Junta de Acción Comunal Local, que evidenciaron el cartel que tenía la víctima sobre el pecho, donde le atribuían acciones delictivas. Rápidamente dieron aviso a las autoridades y posteriormente trasladaron el cadáver hasta la cabecera municipal de Santa Rosa del Sur, en busca de respuestas y justicia para este infortunado acontecimiento. El cuerpo finalmente fue trasladado a Medicina Legal en Barranca Bermeja, esto para los respectivos actos investigativos y para posteriormente su familia poder darle cristiana, sepultura.